La verdad no sé tanto, va a ser creo que la verdad el primer fin de semana que nos vamos a dar cuenta donde estamos realmente comparado al resto porque es la primera carrera que es un circuito 100% urbano México era mitad y mitad, así que es difícil compararse ahí en México todavía así que este fin de semana va a ser donde nos vamos a dar cuenta donde estamos comparado al resto y creo que va a ser difícil, o sea para mí mi primera vez acá es uno de los circuitos más difíciles de la temporada, el circuito es el sector 1, es difícil, me hace acordar un poco Macao, es muy similar a Macao más que todo el primer sector, pero va a estar bravo para mí como un rookie así que va a ser todo, construir un fin de semana prolijo sin muchos errores en las prácticas porque la verdad que la pista está muy sucia, ayer llovió todo el día, así que todos los pilotos quién va a ser el primero a salir porque va a estar bravo, pero la verdad que contento de estar acá y obviamente a encarar la temporada ya en estos tipos de circuitos que va a ser la mayoría de la temporada va a ser interesante ver el performance que tenemos que va a ser la temporada, así que va a ser el último el año